¡Una hora de datos curiosos! Catacanthus incarnatus, o la chinche con rostro humano, como su nombre lo dice, tiene la apariencia de tener un rostro humano con un peinado extravagante en la cabeza. Contando el cielo visible tanto del hemisferio norte como desde el hemisferio sur, en el cielo podemos ver a simple vista unas 9.700 estrellas. En todo el mundo solo existen unos 100 pugalvinos, uno de ellos es Milkshake y es muy popular en Instagram. Pantone 448C es oficialmente el color más feo del mundo. Es utilizado en muchos países europeos para anunciar marcas de tabaco y disuadir a las personas de fumar. Puedes saber de qué color serán los huevos de una gallina en particular observando el óvulo de su oreja. Si este es blanco, los huevos serán de este color. Si es marrón, pondrá huevos marrones. ¿Sabías que a veces los astronautas dejan caer cosas del espacio hacia la Tierra? No lo hacen a propósito, es completamente accidental. Esta es una lista de las cosas que se les han caído. Afortunadamente estos objetos fueron lanzados hacia la Tierra y se desintegraron en la atmósfera, pero de haber salido disparados en dirección contraria, pudieran haber impactado con la estación. Esta es la manzana más pesada hasta ahora. La Tierra pesó 1.8 kilogramos. Fue cultivada por Shisato Iwasaki en Japón. Los cantos del ejército orco en la película El Señor de los Anillos fueron producidos por un estadio lleno de más de 25 mil fanáticos de críquet en Nueva Zelanda. Como el idioma de los orcos no existe, se colocaron los textos en la pantalla del estadio. La gente solo gritaba lo que leía. Así es como lucía el famoso letrero de Hollywood en 1949, antes de que le quitaran las últimas cuatro letras. El efecto Fata Morgana es un espejismo creado por una inversión en la temperatura. El aire caliente descansa sobre parches de aire frío en un conducto atmosférico que actúa como una lente refractora. Esto da la ilusión de que los objetos en el horizonte parezcan flotar. Muy posiblemente este sea el origen de la leyenda del holandés volador o errante. Así es como los niños que viven en Siberia reciben exposición a la luz ultravioleta durante los largos y oscuros meses del invierno. Estos gatos no tienen ningún problema en la piel o pelo. Son de la raza Licoí, que significa lobo en griego. Se han vuelto populares por su parecido con los hombres lobo. En la década de 1950, los bebés que viajaban en avión lo hacían dentro de unas cunas especiales llamadas skycuts. Estas se acoplaban al compartimiento superior de equipaje. En Midland, Michigan, existe una escuela donde cada año alrededor de 200 personas entrenan para convertirse en Santa Claus. Aquí, los aspirantes aprenden sobre la historia del personaje, la fabricación de su vestimenta, el tallado de juguetes y hasta el cuidado de la barba. En vez de dejar los dientes bajo su almohada para que el hada venga por ellos, los niños en Grecia los arrojan al techo de su casa. Pues de acuerdo con la tradición, esto les traerá buena suerte y una dentadura sana y fuerte. Los primeros lentes de contacto fabricados a finales del siglo XIX estaban hechos de vidrio y cubrían completamente el ojo de una persona. Los osos malayos tienen una lengua muy larga, de 20 a 25 centímetros. Esto les ayuda a extraer la miel de las colmenas de abejas. Este es un murciélago bebé duende y creo que no hace falta explicar por qué es llamado de esta manera. Son oriundos de Cuba. El youtuber y streamer Hedgy completó Minecraft de la manera más extraña y difícil posible, sin usar herramientas. Sin pico ni pala con los que destruir bloques para obtener recursos, tuvo que recurrir a otras estrategias. Visitó aldeas para recolectar materiales, hacía que los creepers explotaran junto a los bloques para obtener los recursos. Con la ayuda de una cubeta que se encontró y lava, logró abrir un portal hasta el nether. En la descripción te dejamos su video para que cheques cómo fue que lo logró. El consumidor promedio suele utilizar una bolsa de plástico de un solo uso durante aproximadamente 12 minutos antes de tirarla a la basura. La bolsa puede tardar hasta mil años en descomponerse. Este raro fenómeno es conocido como Baikal Sen. Las rocas que caen sobre el hielo del lago Baikal son calentadas por la luz del sol. Como resultado, emiten rayos infrarrojos que derriten el hielo debajo. Una vez que el sol se pone, el agua se solidifica de nuevo, creando un pequeño apoyo para la roca de arriba. ¿Habías visto a las crías de los colibrí? Son muy pequeños. Al nacer miden menos de 2 centímetros. En Costa Rica, Ecuador y otros países de Sudamérica se puede encontrar la psicotria helata. Esta planta con hojas similares a unos labios tiene propiedades medicinales. La megalocórnea es una enfermedad congénita del ojo que consiste en la existencia de una córnea aumentada de tamaño con un diámetro superior a los 13 milímetros. Por otro lado, aún más rara es la microcórnea, en la cual la córnea del paciente mide menos de 10 milímetros de diámetro. La queratoprótesis es una prótesis fabricada de un material transparente con la que se sustituye mediante una intervención quirúrgica la córnea natural de un paciente. Este procedimiento terapéutico se emplea para mejorar la visión de aquellas personas que necesitan un trasplante de córnea, pero no es posible realizarlo por alguna complicación o intentos previos fracasados. El salmón criado en granjas es gris, mientras que el salmón salvaje es naturalmente rosado. Esto es debido a la astaxantina, un compuesto encontrado en el krill y el camarón. Los productores de salmón deben agregar astaxantina a su alimento para darles el color rosado. Es la parte más cara de su comida. Rebeca Romín fue maquillada por 12 horas para interpretar a Mystique en X-Men. Las primeras dos horas consistían en aplicar con pegamento las escamas de silicona. Una vez hecho esto, pintaban su cabello y su cuerpo. Usaban un secador para acelerar el proceso. Para la creación de la armadura de Darth Vader, George Lucas se inspiró en la cultura medieval japonesa de los guerreros samurái, especialmente en la armadura de Date Masamune, un famoso samurái. Dave Jeff es el dueño del anillo más grande del mundo, tamaño 38. Sus dedos son realmente anchos. Su dedo anular tiene un diámetro de 12 centímetros. Es el tamaño de un pequeño brazalete. Es casi del tamaño de un rollo vacío de papel de baño. Cada año, cuando llega agosto, el lago Burlinsko, en la región rusa de Alta Krai, se tiñe de rosa. El fenómeno es provocado por su alta concentración de sales y una especie de camarón de salmuera llamada artemia salina. Cuando el clima es seco y caluroso, este crustáceo libera un pigmento rosado único que brilla según la intensidad del calor. ¿Sabías que existe un refresco de cola con ajo? Y no nos referimos a esta imagen que se hizo popular hace unos años en internet que resultó ser falsa. Se llama Yats Takola y es hecha en la prefactura de Aomori en Japón. En esta localidad se produce el 70% del ajo que se cosecha en Japón, por lo que es común encontrar productos adicionados con este ingrediente. Este es el pez más cuadrado del mundo. El pez cofre amarillo parece un contenedor de plástico con aletas, sin embargo, es un hábil y rápido cazador. Así luce un pasaporte de ningún país. El pasaporte diplomático de las Naciones Unidas goza de acceso a varios países y hasta algunas inmunidades. El coliví abeja construye el nido más pequeño del mundo con apenas 2.5 centímetros de diámetro, similar al tamaño de una moneda. Aquí pone de uno a tres pequeños huevos del tamaño de un frijol. Todos sabemos que las glándulas salivales dentro de nuestras mejillas se encargan de producir saliva. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta saliva produce tu cuerpo al día? Una persona saludable produce entre 0.5 y 1.5 litros de saliva al día. Esto quiere decir que cuando cumplas 70 años, tu cuerpo habrá producido cerca de 30.000 litros. El animal con las muelas más grandes del mundo, por lo menos actualmente, es el elefante africano. Los molares de estos animales alcanzan hasta 21 centímetros de longitud y 7 centímetros de anchura y llegan a pesar hasta 4 kilogramos. Para que lo pongas en perspectiva, los molares humanos suelen medir unos 2 centímetros de la corona a la raíz. Sobre un molar de elefante caben 65 muelas humanas. Este buzo encontró lo que parece ser un pez transparente, pero en realidad se trata de una salpa. Estos organismos son el intermedio entre los invertebrados y los vertebrados. Usualmente están unidos entre sí, formando una enorme cadena. Se separan cuando el agua es rica en fitoplancton. Este es el tamaño de una luminaria de calle. Son más grandes de lo que pensabas, ¿verdad? ¿Sabías que los astronautas estadounidenses pueden votar desde el espacio? Usando un conjunto de credenciales únicas que se les envía a cada uno de ellos por correo electrónico, los astronautas pueden acceder a sus boletas, emitir votos y enviarlos a la Tierra a la oficina del secretario del condado. Cuando un depredador se acerca al nido de un chorlitejo colirrojo, estas aves fingen tener un ala herida para llamar la atención del depredador y así alejarlo lo más posible de sus huevos. En el caso de que algún día los extraterrestres lleguen a hacer contacto con la humanidad, te sorprenderá saber que la humanidad cuenta con una representante encargada de comunicarse con ellos, Simonetta Di Pippo, la actual directora de las oficinas de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. En la película El espantatiburones del año 2004, el villano principal, Don Lino, tiene el mismo lunar en la mejilla derecha que su intérprete, Robert De Niro. Las phloeomys pálidos, o también conocida como la rata nube gigante, es posiblemente la especie de rata más grande que existe. Pueden llegar a medir hasta 75 centímetros. Las semillas de la planta diente de león son hidrofóbicas. Leandro Granato es un pintor argentino con una técnica aún tanto inusual. La pintura ocular. Esta consiste en introducir pintura a través de sus fosas nasales y luego expulsarla a través de uno de sus ojos. Según él, los pigmentos que utiliza no dañan su cuerpo. ¿Sabías que la forma de las papas fritas Pringles es un paraboloide hiperbólico? Esta forma les da su característico crujido. Las hace más fáciles de apilar y evita que se rompan fácilmente. Este es el escáner de libros digital más rápido del mundo. 250 páginas por minuto. ¿Sabías que existe la leche de cucaracha? Aporta cuatro veces más nutrientes que la leche de vaca. No creas que cualquier cucaracha que encuentres. Esta proviene de una especie muy particular. La diplotera punctuata, oriunda de Hawái. En lugar de poner huevos, dan a luz a crías vivas las cuales se alimentan con una leche no láctea. Si te preguntas cómo orinan o defecan las serpientes, aquí tienes una respuesta muy gráfica. Ambos desechos se expulsan por el mismo orificio llamado cloaca. Esta planta carnívora llamada drosera estolonifera simula tener gotas de rocío en sus hojas para atraer a los insectos que tomará por sorpresa para alimentarse. Las escaleras del monte Huashan en China son las más empinadas del mundo. En algunas partes su ángulo es de prácticamente 90 grados. Cada año en octubre se realiza una carrera de botes muy peculiares en el lago de Chualatin. Los navegantes compiten en calabazas gigantes. El kintsugi es un arte japonés que consiste en reparar con oro los objetos de porcelana que se han roto. Plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Las cicatrices de nuestros errores nos hacen más fuertes. Nico fue el gorila de espalda plateada más longevo del mundo. Nació en 1961 y murió en el 2018 a la edad de 56 años. Vivió tanto tiempo que su pelaje se hizo totalmente plateado. 4-1 Touring halló la forma de correr el videojuego de Doom en una prueba de embarazo. La resolución obviamente no es muy buena. ¿Qué esperabas de una pantalla fabricada para mostrar un par de rayas? Muchas famosas series de televisión iban a tener distintos nombres. Por ejemplo, uno de los nombres alternativos para Friends era Six of One. The Big Bang Theory casi se llama Lenny, Kenny and Penny. Kenny era como Sheldon iba a ser llamado. ¿Sabías que McDonald's no fue el primer restaurante en incluir una comida para niños en su menú? La Caja Feliz o Happy Meal es mundialmente famosa, pero te sorprenderá saber que esta cadena de comida rápida no fue quien inventó el concepto, sino otra llamada Burger Chef en 1973, casi 6 años antes que McDonald's. Se llamaba Burger Fun e incluía una hamburguesa, un juguete y un postre. De hecho, demandaron a McDonald's, pero perdieron el juicio. Josh Weinstein, ex escritor y productor de Los Simpsons, ha compartido en sus redes sociales una guía del estilo que usaban para dibujar a los personajes. Incluye reglas y ejemplos de cómo deben dibujar las expresiones, sonrisas y el cabello, en este caso de Lisa. El vómito falso que ves en las películas está hecho con una combinación de alimentos, entre ellos ramen instantáneo, salsa de tomate y frutos rojos. Cuando necesitan hacer una escena de vómito exagerado, usan una manguera acoplada al rostro del actor. El analema solar es la línea imaginaria con forma de 8 que se forma siguiendo el recorrido del sol en el cielo, si se observa en el mismo lugar a la misma hora durante todos los días del año. Similar al salto ecuestre, en Suecia se practica el kanin hopning, una competencia de salto pero de conejos. El conejo que completa el circuito en el menor tiempo o la menor cantidad de errores, gana. El emu y el kiwi son dos aves muy diferentes. Los emus pueden medir hasta 1.9 metros de altura, mientras los kiwis apenas llegan a los 45 centímetros. Lo curioso es que ambas especies ponen huevos de casi el mismo tamaño. El huevo de un emu representa apenas un 2% del peso de la madre, mientras que el del kiwi el 20%. Esto es mucho. Para que lo pongas en perspectiva, un bebé humano a punto de nacer representa un 5% del peso total de la madre. Esta composición musical, conocida como el epitafio de Sicilo, es considerada como la pieza musical completa más antigua de la que tenemos registro. No existen indicaciones sobre el tempo o matices, por lo que se desconoce la velocidad con la que sonaría la canción. Sin embargo, esta es su letra y así es como creemos que pudo escucharse. A primera vista no entenderás qué es esta imagen. Se trata de una vista aérea del parque acuático SeaWorld. El contorno amarillo es el estacionamiento del lugar donde los humanos estacionan sus vehículos. El rojo es un lago donde rentan botes con pedales. Finalmente, el contorno azul es donde las orcas y delfines pasan toda su vida. La araña de agua no es un arácnido común y corriente. Esta simpática criatura construye casas subacuáticas. Luego de hilar su telaraña entre las plantas, arrastra burbujas de aire con la ayuda de los vellos en su cuerpo. Ancla las burbujas a su telaraña. El suministro de oxígeno le permite vivir ahí 24 horas sin tener que volver a la superficie. Shaquille O'Neal tiene el récord de la compra más grande en la historia de Walmart. El ex basquetbolista gastó 70 mil dólares en una sola parada al supermercado en el 2008. La lista de compras incluía pantalones, calcetines, ropa interior, camisetas, televisores, impresoras y computadoras. La polilla tiene el mejor oído del reino animal. La especie de polilla gallería mellonella es capaz de oír los tonos más agudos, superando incluso al murciélago. Para que te hagas una idea, el ser humano es capaz de oír en una frecuencia de 20 kilohertz. Esta polilla, en cambio, detecta hasta 300 kilohertz. Tus riñones filtran 200 litros de sangre al día. Con este trabajo purifican la sangre generando hasta 2 litros de desechos y excesos de agua que luego se convierten en orina. Ciertos estudios han descubierto que la saliva de caracol marino es tan eficaz para aliviar el dolor como la morfina. Las ventajas sobre esta última es que se necesitan dosis muy bajas y no causa adicción. Las hamburguesas representan el 60% de todos los sándwiches vendidos en el mundo. Sí, las hamburguesas son sándwiches. No puede ser. ¿Quién lo diría? En ese caso, McDonald's es el mayor vendedor de sándwiches en el mundo. Si ojeas el pasaporte finlandés de esta forma, verás la animación de un alce. ¿Te has preguntado cómo funciona una cerradura? Una cerradura está compuesta por un cilindro, una línea de corte, pernos, contrapernos y tambores. Como puedes ver, antes de meter la llave, todos los pernos descansan sobre la parte inferior. ¿Ya viste que cada uno se encuentra a distinta altura? Intentemos meter una llave que no corresponde. ¿Las marcas no coinciden con la línea de corte? Esta llave no abrirá la puerta. Insertemos la llave correcta. Observa cómo las marcas se alinean perfectamente con la línea de corte, permitiéndonos girar el cilindro y entrar a nuestro hogar. Esta pequeña armónica de 3.5 centímetros ganó popularidad cuando en diciembre de 1965, el astronauta Walter Shearra la subió de contrabando a bordo del Gemini 6. Walter tocó la melodía de Jingle Bells en el espacio, haciendo historia musical en su misión. Merlín, un gato de Gran Bretaña, tiene el récord mundial por el ronroneo más fuerte emitido por un gato doméstico. 67,8 decibeles. Al comer un trozo de carne, seguramente has visto cómo de este sale un jugo. Muchos dicen que es sangre cocinada. ¿Esto es cierto? Puedes estar tranquilo. El líquido que sale de tu filete no es sangre, sino una proteína llamada mioglobina, encargada de fijar y almacenar el oxígeno en los músculos. La mioglobina contiene un pigmento color rojo en su interior, el cual cuando se cuece o calienta, cambia a color café. En las locuras del emperador, el candelabro utilizado en la escena de la cena es Huaca, originalmente el compañero de Isma, en lugar de Kronk, cuando la historia de la película iba a ser contada de una forma distinta. De hecho, iba a tener un nombre totalmente distinto. El Reino del Sol. Aquí puedes ver muchos bocetos del personaje. ¿Sabías que en algún punto los nazis intentaron fabricar un arma solar? Una especie de satélite gigante con un espejo cóncavo de 100 metros. La idea es que este reflejara luz solar sobre el enemigo, quemando ciudades y evaporando depósitos de agua. Afortunadamente no pudieron hacerlo. La marca de productos para gatos Felísimo y el desarrollador inmobiliario Wadakosan construyeron unos departamentos dirigidos a personas solteras con gatos. Están equipados con cientos de repisas, puentes, hoyos y puertas para que los gatos se sientan libres. Incluso tiene una caja secreta de arena en el baño. Hablando de gatos, la marca de electrónico Samsung imprime en sus cajas el diseño y las instrucciones para crear casas para tus mascotas. El avión Airbus 380 tiene cerca de 500 kilómetros de cables en su interior. Si lo extendiéramos en una recta, sería equivalente a la distancia desde La Habana, Cuba hasta Cancún, México. Se cree que esta es la primera receta para hacer helado. Fue hecha en el año 1660 por Anne Fensha. Uno de sus ingredientes era el ambergris, una sustancia acerosa producida por las ballenas. Es vómito de ballena. De acuerdo con la Organización Mundial de Meteorología, el lugar más soleado del mundo es la ciudad de Yuma, en Arizona, con una media de 4,015 horas de sol al año. ¿Sabías que los sapos y ranas deben parpadear para tragar su alimento? No es broma. Los músculos de sus ojos empujan el alimento hacia el aparato digestivo. En algunas ciudades, si tienes demasiadas infracciones, la policía coloca este panel con ventosas en tu parabrisas llamado The Barnacle, que bloqueará tu visión hasta que pagues lo que debes. Este es el auto comercial más barato del mundo. El Changli solo cuesta 930 dólares. Mide 2,5 metros de largo, 1,5 metros de ancho, 1,8 metros de alto y pesa 323 kilos. Así es como los bebés elefantes toman agua. Estos no saben controlar sus trompas hasta que tienen 9 meses de edad. Este es el sistema de emergencia con el que cuentan algunas gasolineras en el mundo. Está diseñado para descargar automáticamente espuma en caso de incendio. De acuerdo con la NASA, es muy probable que después de décadas de exposición a la radiación ultravioleta, las banderas que se dejaron en la luna hoy en día sean completamente blancas. ¿Sabías que las arañas pueden disfrazarse de hormigas? La mayoría lo hace para evadir a los depredadores, pero algunas para cazarlas. Levantan sus patas delanteras para simular las antenas. Los delfines pueden reconocerse en un espejo tan solo 7 meses después de su nacimiento, cosa que a los humanos nos toma 12 meses y a los chimpancés 2 años. Hace algunos años un príncipe saudí pagó a Kristen Stewart 500 mil dólares por sentarse y hablar con él durante 15 minutos. La actriz donó el dinero al fondo de ayuda del huracán Sandy. ¿Sabías que algunos animales tienen en su pelaje ojos falsos para disuadir a los depredadores? Por ejemplo, los tigres tienen manchas blancas en la parte posterior de las orejas para evitar que los ataquen por la espalda. Otros animales, como los buitres, aparentan tener ojos mucho más grandes para verse más intimidantes. Las libretas japonesas a Moshiro en un principio parecen ser un simple cubo de notas de papel, pero a medida que las usas comienza a aparecer un objeto arquitectónico. Esta es la isla de Babelgenak en Croacia. Es conocida mundialmente como la isla de la huella digital. Las pequeñas divisiones están formadas por cientos de paneles de yeso construidos a mano o para fines agrícolas. Cuando la Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre en 1911, el marco vacío recibió muchas más visitas que la pintura jamás lo había hecho. John y Charlotte Henderson son la pareja con vida más longeva del mundo. Él tiene 106 y ella 105. Juntos tienen 211 años vividos. Esta no es una ola congelada, sino una formación rocosa conocida como Wave Rock en Australia. Como indica su nombre, su aspecto se parece mucho a una gran ola marina a punto de romper. Mide unos 14 metros de altura. Fue modelada a lo largo de 70 millones de años por la erosión química del subsuelo, el viento y la lluvia. Esta es la entrada al observatorio submarino en el lago Zug en Suiza. Parece una puerta a otra dimensión. Cuando se sienten amenazados o en peligro, los polluelos de la plañidera cenicienta nativa de América del Sur imitan el comportamiento de una oruga venenosa. A esto se le conoce como mimetismo bateciano, un fenómeno por el cual dos o más especies son similares en apariencia, aunque solo una es peligrosa. La otra solamente lo imita. La trimetilaminuria, también conocida como síndrome de olor a pescado, es una extraña enfermedad. El sudor, aliento y orina de quien lo padece tiene un exceso de trimetilamina, sustancia que produce un característico olor que se asemeja al de pescado podrido. Las abejas pueden volar a más de 9000 metros de altura. Esto es más alto que el monte Everest. La primera aparición de Milhouse fue en un comercial de chocolate. Matt Groening creó a Milhouse para un comercial de Butterfinger y posteriormente lo añadió al show en 1988. ¿Sabías que en Turkmenistán es ilegal tener un auto negro? El líder de este país tiene una obsesión por el color blanco, ya que cree que esta tonalidad atrae buena fortuna. Si violan la ley, los carros serán confiscados. Para recuperarlos, los propietarios tendrán que pagar una multa y firmar un documento en el que se comprometen a cambiar la pintura, ya sea blanca o plateada. En el pueblo de Dinosa, en Montenegro, un árbol de moras lleva 25 años actuando como fuente de agua cuando llueve mucho. El prado en el que crece tiene una red subterránea de manantiales que se inundan cuando llueve en exceso. La presión bombea el agua a través del tronco hueco del árbol y sale a través de un agujero en forma de cascada. Viser Technologies diseñó un escudo que cubre toda la cabeza y que se ajusta desde la cintura. Según ellos, protege de cualquier virus o patógeno. Si además de mantenerte saludable, quieres parecer Buzz Lightyear o un astronauta, puede ser tuya por solo 172 dólares. ¿Has escuchado a alguien decir la expresión ¿Estás llorando lágrimas de cocodrilo? Es utilizada para expresar un llanto fingido y se origina justamente porque el cocodrilo llora cuando se alimenta. Pero no son precisamente lágrimas de emoción, sino una reacción totalmente biológica. Este reptil no mastica su presa, solo la traga. Como sus glándulas salivales están muy cerca de sus lagrimales, al mover su mandíbula comienza a llorar. El juego de ajedrez de torneo más largo jamás jugado en términos de movimientos fue Nicoli contra Arzobik en 1989. Duró 269 movimientos y tomó 20 horas y 15 minutos para completar un empate. Así se ve una erupción volcánica debajo del agua. Curiosamente, el agua solo se calienta a unos pocos centímetros de la lava. Es posible que este sea uno de los primeros memes de la historia. Publicado en un periódico de 1921, dice lo siguiente. ¿Cómo crees que te ves cuando te toman una fotografía? Como te ves en realidad. Para el estreno de la película El ascenso de Skywalker, la Aerolínea United pintó y personalizó uno de sus aviones. El mensaje con las instrucciones de vuelo también fue ambientado con los personajes de la saga. Si necesariamente, las mascaras de oxígeno se desplazan de un compartimento sobre tu silla. ¿Para qué sirve esta pequeña repisa en este antiguo buzón? En esta pequeña repisa se colocan monedas para cubrir los gastos del cartero y envío. Se siguen usando, pero solo en los lugares rurales de Estados Unidos. Stefan Kraft tiene el récord del salto en esquí más largo en el mundo. 253.5 metros. Estas crías de manatí no están mordiendo las aletas de su madre. Están bebiendo leche materna. Los pezones de estos animales se encuentran en este curioso lugar. Esta oveja escapó de una granja y vivió seis largos años en las montañas, tiempo durante el cual creció casi 30 kilos de lana. Lobos y otros animales intentaron comerla, pero sus dientes no pudieron penetrar su esponjosidad. Regresó años después sana y salva. Tu cerebro es el órgano más grasoso de tu cuerpo. Está compuesto hasta por un 60% de grasas. Seguramente has visto varias escenas en las películas en donde los personajes usan puertas de auto como escudo contra las balas. Pues esto es otro mito de Hollywood. Las balas la atravesarían fácilmente. Estas fueron construidas para ser ligeras, no para detener balas. No debes enjuagarte la boca inmediatamente después de cepillarte los dientes, ya que diluye el fluoruro en la pasta dental destinado a proteger tus dientes. Solo escupe, no enjuagues. El cianómetro es el instrumento que mide el tono de azul del cielo. El color de cabello natural más raro del mundo es el rojo. Solo el 1 al 2% de la población mundial lo tiene. El segundo, el rubio, con 4%, le sigue el café con 12% y finalmente el negro con 75-80%. La correcta pronunciación del formato de compresión gráfico es PING y no PNG. La creadora de las muñecas Barbie y Ken llamó a los muñecos a partir de los nombres de sus hijos, Bárbara y Kenneth. De cierta forma, Barbie y Ken son hermanos. El estadounidense Randy Gardner tiene el récord científicamente documentado de permanecer más tiempo seguido despierto. A sus 17 años permaneció sin dormir por un periodo de 11 días y 25 minutos. ¿Sabías que el elenco del precio de la historia no trabaja en la tienda que ves en el programa? Esta es administrada por otra persona y cuando filman, el negocio cierra para que el elenco y los clientes seleccionados previamente puedan pasar. Nos mintieron descaradamente. Las naves del videojuego Galaga fueron la inspiración de los paleontólogos para nombrar a este tiburón prehistórico, el Galagadón Norquistae. Según ellos, sus dientes son muy similares. Esta es la ruta que debería seguir el Titanic durante su viaje inaugural y este es el punto en donde se hundió. Así es como las personas se tomaban selfies en 1920. Esta es la fotografía. Estas son las larvas de las abejas. Tienen cara kawaii. El pedazo de tela que se usó para crear la capa de invisibilidad en Harry Potter era verde de un extremo. Usaron la técnica del chroma key para desaparecer a quien la usara. ¿Sabías que Narnia existe? Bueno, al menos lo hacía por ahí del siglo XX. Puedes comprobarlo tú mismo al ver este mapa. De hecho, fue en un atlas mundial en donde el escritor de los libros lo descubrió y decidió incluirlo en sus libros. Hoy en día se llama Narni. ¿Te has preguntado por qué los osos rascan tanto sus espaldas? ¿Acaso tienen mucha comezón? No exactamente. Estos animales se frotan en árboles por dos razones. La primera y la más importante es para dejar su rastro y olor de forma que otros de su especie sepan que estuvieron ahí. La segunda es para remover el pelo grueso que les crece durante el invierno. Algunos establos usan esta máquina para entrenar a los caballos que acarrean vagones y carruajes. Parece una montaña rusa. ¿Sabías que el fabricante de autos Subaru también es fabricante de miel? Una de las fábricas de la marca descubrió que un grupo de abejas habían hecho paneles en el techo de sus instalaciones. En lugar de fumigarlas decidieron cultivar su miel y regalar pequeñas botellas a los clientes que llevaban su auto a servicio. ¿Sabías que la flama de las velas es hueca? Entre el frente de la llama y la mecha hay una nube de cera vaporizada y aire con demasiado combustible y muy poco oxígeno para quemarse. Algunas sierras eléctricas cuentan con un sistema mecánico que retrae el disco con el más ligero contacto con piel humana. La hoja lleva una pequeña señal eléctrica que el sistema de seguridad supervisa continuamente. Cuando la piel entra en contacto con la hoja la señal cambia debido a que el cuerpo humano es conductor de electricidad. Esto activa el sistema de seguridad en menos de 5 milisegundos. Esto que ves es un extraño fenómeno conocido como árbol bandera. No se sabe del todo por qué ocurre. Algunas hipótesis dicen que es debido a los fuertes vientos. Son comunes en lugares fríos. Así es como las moscas se emprenden vuelo. Usan sus patas intermedias para impulsarse. Los mangalica o también conocidos como cerdo oveja son los únicos cerdos del mundo con pelo abundante muy parecido a la lana. Seguro no lo sabías pero los huesos de tu antebrazo se tuercen cada vez que giras la muñeca. Esto gracias al movimiento de la cabeza radial y el húmero. ¿Sabías que los árboles reconocen a sus hijos? Si un árbol de una misma especie crece cerca de ellos envían carbono y nutrientes a través de las raíces para que crezcan saludables. También detienen el crecimiento de sus raíces para que los jóvenes tengan espacio donde crecer. Según la ciencia la forma más fácil de reducir la temperatura del cuerpo no es bebiendo agua sino vertirla sobre la cabeza. Tang Shukwan es el hombre que más puede deformar su cara en el mundo. Su rostro puede cambiar de forma asombrosa. Este es su rostro normal y estas algunas de las caras que hace. Esta imagen que ves fue la primera fotografía tomada con un celular en la historia. La protagonista es Sophie la entonces recién nacida hija de Philip Kahn el inventor de las cámaras en los teléfonos móviles. Tomó la fotografía con un Motorola Star Tag modificado. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio que fue enviado hacia el cúmulo de estrellas M13 en 1974 con el fin de informar al universo que hay vida inteligente en la Tierra. Fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan. En él se encuentran los números del 1 al 10 los números atómicos de varios elementos las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN la figura de un ser humano y su altura la población de la Tierra de aquel entonces y el sistema solar. ¿Crees que los extraterrestres la entenderían? ¿Sabías que los camellos son originarios de Norteamérica y no de África? Es muy común asociar a estos animales con los paisajes africanos pero originalmente estos animales surgieron en lo que hoy en día es Norteamérica hace unos 40 millones de años. De aquí migraron hacia otros lados. Se extinguieron de este lado del mundo pero prosperaron en el otro. Esta que ves aquí es tu epiglotis un cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua y al frente de la laringe que evita que la comida y los líquidos lleguen a los pulmones. Se cierra cuando tragamos. ¿Sabes por qué los trajes de los astronautas son blancos? Esto es porque el blanco es el tono que mejor refleja la luz. Esto protege a los astronautas contra la radiación solar y además el blanco es muy distinguible en la oscuridad del espacio. El único momento cuando usan otro color es cuando vienen de regreso a la Tierra. Estos trajes se pensaron para llamar la atención de los rescatistas en la Tierra en caso de que algo salga mal. Los trajes naranjas están equipados con reservas de agua, medicina y aire para salvar a los astronautas en caso de una emergencia. Por algún motivo en ciertas especies de árboles las copas crecen sin nunca tocarse. A este fenómeno se le conoce como la timidez de la copa o timidez botánica. Estas sillas de lectura eran usadas en el siglo XV mucho antes de que se descubriera la electricidad. En un brazo se colocaba el libro y en el otro la vela para poder leer cómodamente en las noches. La tinta de impresora es más cara que la sangre humana. Un cartucho de tinta original de aproximadamente 42 mililitros cuesta alrededor de 30 dólares. El medio litro de tinta sale en unos 360 dólares. Por otro lado, la Cruz Roja cobra 200 dólares por 500 mililitros de sangre humana. La boticaria u hormiga fantasma puede reconocerse fácilmente por su cabeza parda oscura en contraste con su abdomen translúcido. Aquí puedes ver cómo beben agua dulce con colorante y se pintan por dentro. Estos eran los drones del pasado. En 1907, Julius Neubron, un farmacéutico alemán, equipó a sus palomas mensajeras con un arnés de aluminio reforzado, mismo que sostenía una pequeña cámara de madera con un peso de entre 30 y 70 gramos. Un sistema neumático en la cámara controlaba el tiempo de retraso antes de que la imagen fuera tomada. Estas son algunas de sus famosas fotografías. Así es como se ve un coco congelado. El NASA X-43 es la aeronave más rápida del mundo. Alcanza Mach 9.6, esto es 10 veces la velocidad del sonido u 11,265,4 kilómetros por hora. Así es como se ve el aceite de oliva en sus primeras etapas de proceso. Es verde. Una vez filtrada la pulpa, es que adquiere su característica y transparente apariencia. Esta es la danza de apareamiento del cuclillo crespín. Casi parece que tiene manos. Este video muestra el poder de la gravedad y el agua. 15, 25 y 50 años de flujo continuo y una caída constante de agua sobre una piedra son suficientes como para desgastarla considerablemente. En China, las palomas de carrera son marcadas con sellos ultravioleta para demostrar su identidad y evitar así que se hagan estafas. En este país, las palomas son muy populares. Los mejores ejemplares se venden por millones de dólares. El tiranosaurio Rex tenía un primo muy parecido a él, pero con el hocico alargado. Los paleontólogos chinos que lo hallaron le pusieron el genial nombre de Pinocho Rex. ¿Sabías que Google debió haberse llamado Google? Suenan muy parecido, de hecho, este fue el motivo del error. Sean Anderson, un miembro del equipo de la compañía, se equivocó y compró el dominio con el nombre mal escrito. Al final, decidieron dejarlo así. La playa croata Slatni Rat, que para muchos es la más bella del mundo, cambia constantemente de forma debido a las corrientes de aire que empujan la arena hacia distintas direcciones. Este es el plano de una casa hecho por los sumerios hace más de 5,000 años. Fue labrado sobre una tabla de arcilla. Cada auto Rolls-Royce viene equipado con una sombrilla a un costado de la puerta del pasajero. Si no fuera suficientemente absurdo, espera escuchar su precio. 700 dólares. Jeffrey Katzenberg revivió los estudios de Walt Disney con muchos de sus más grandes éxitos. La Sirenita, El Rey León, La Bella y la Bestia y Aladín. Después de esto, solicitó un ascenso, pero en vez de dárselo, Disney lo despidió. Juró venganza contra Disney y fundó los estudios de DreamWorks. Esta es una entrevista que le hicieron a los actores que interpretaban a los Teletubbies. Debido a su rica dieta en calcio, el excremento de las hienas es blanco. ¿Sabías que Jelly Belly, el creador original de las grajeas de sabores, intentó hacer una grajea con sabor a pizza? El resultado fue tan malo que renombraron y rehusaron el sabor para la grajea de vómito. De acuerdo a muchos zoologos, los gases más apestosos de todo el reino animal son las flatulencias de los lobos marinos. El acuario de Kioto tiene un diagrama de flujo que ilustra las complicadas relaciones románticas y rupturas entre sus pingüinos. Esto es Monowee, Nebraska, la ciudad más pequeña de Estados Unidos con una población de uno. Elsie Eilert, la mujer en la foto, es la alcaldesa, tesorera, secretaria, dueña de la taberna y bibliotecaria de la ciudad. En el 2015, Stephanie Birdz escribió con la ayuda de varios autos un mensaje para su padre que estaba a bordo de la estación espacial. El astronauta tomó esta fotografía conmemorando el momento. Este instrumento que ves llamado Photo Player fue muy popular en la época del cine mudo. Dado que las películas aún no soportaban audio, eran las propias salas de cine las encargadas de incorporarlo tocando en vivo este instrumento. En 1959, la Volkswagen ofrecía una cafetera como accesorio en algunos de sus vehículos. Esta corta y sencilla animación nos muestra cómo es que funciona una cerradura de combinación. ¿Sabías que un baño caliente de una hora puede quemar hasta 130 calorías? La misma cantidad que quemarías caminando durante 30 minutos. La depilación de las cejas con hilo es cada vez más popular. Implica el uso de un hilo de algodón largo y trenzado que atrapa y arranca de raíz hasta los pelos más finos situados alrededor de las cejas. En este video de percepción distorsionada podemos ver cómo se desprenden de raíz los vellos. Según las personas, es mucho menos doloroso que las pinzas y la cera. Alimentar a los patos con pan es una de las peores cosas que puedes hacer. Este les quita el hambre, pero no aporta ningún beneficio nutricional causando desnutrición. Una de las razones por la cual la miel no se echa a perder es la falta de agua. Al no contener líquido suficiente, la miel es un lugar no apto para que los microorganismos prosperen. Tu apéndice almacena pequeñas muestras de bacterias benéficas para que en caso de una emergencia como una infección intestinal, diarrea, tu cuerpo pueda repoblar las bacterias buenas del sistema digestivo. Estos son los huevos de mariposa Nymphalis Antiopa, también conocida como capa de luto, una de las mariposas de mayor tamaño en el mundo. Si le temes al agua y a las alturas, esta piscina en Londres será tu peor pesadilla. Esta piscina medirá 25 por 5 por 3 metros y estará hecha con cristal de 20 centímetros de grosor. Actúa como un puente entre dos edificios de apartamentos en el distrito Nine Elms. Este es el mapa de todo el internet en 1969. Este es el de hoy en día. Si miras detenidamente los ojos de un animal, sabrás lo que come. Para identificar si un animal es carnívoro o herbívoro, solo tienes que mirar sus ojos. Los carnívoros tienen los ojos de frente, visión frontal, para mantener enfocada su presa en todo momento. Los herbívoros tienen los ojos al costado de la cabeza, visión lateral, para mantenerse atentos a la aparición de un posible depredador. ¡Qué sabias la naturaleza! Estos son todos los cables que hacen funcionar los mecanismos de un auto. ¿Sabías que existe el MOBA? el Museo de Arte Malo. Aquí se exponen 600 de las piezas más feas del mundo. Estas son algunas de ellas. El grito de Wilhelm es un efecto de sonido grabado en 1951 que fue usado por primera vez en la película Tambores Lejanos. Desde ese instante se hizo realmente famoso. Ha sido usado en más de 200 producciones estadounidenses. ¿Lo has escuchado? Búscalo la próxima vez que veas una película. Te tranquilizarás a ver el grado de atención que las aerolíneas ponen a sus aviones y a tu seguridad. Esta pequeña abolladura sacó de servicio a esta turbina. Necesita ser reparada antes de que este motor vuelva a volar. Los nuevos teclados de Microsoft incluyen una tecla emoji. Esta tecla permite acceder rápidamente a una lista de emojis y o establecer tu favorito para usarlo rápidamente. La empresa coreana Hyundai quiere que los Transformers sean una realidad. Este es el prototipo de su vehículo Elevate, capaz de escalar montañas, caminar, atravesar masas de agua, terrenos peligrosos, e incluso trepar. La Estación Espacial Internacional orbita a 360 kilómetros de altura y vuela a casi 28.000 kilómetros por hora. Da 15 vueltas a la Tierra todos los días. El Paso de Gua es una carretera de 4 kilómetros que une a Francia con la isla de Noir-Muthier. Este paso es considerado como uno de los más peligrosos del mundo, ya que dos veces al día la marea sube y queda completamente sumergido. A pesar de que está prohibido cruzarlo a ciertas horas, algunos se arriesgan a pasar cuando la marea recién está subiendo con resultados no muy agradables. Esta es la corbata más grande del mundo a la fecha. Fue colocada alrededor del anfiteatro de Pula en Croacia el 18 de octubre del 2003 para conmemorar el Día de la Corbata. En el interior de Filipinas, en una zona montañosa, se encuentra el municipio de Sagada, conocido por sus ataúdes colgantes en acantilados. Te preguntarás por qué entierran a sus muertos de esta forma. La tradición dice que cuanto más arriba estén los difuntos, más fácil será llegar al cielo. Pero también tiene que ver con protegerlos de los animales carroñeros, las inundaciones y deslizamientos de tierra. El Brewster Body Armor fue el primer chaleco antibalas del mundo desarrollado por los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. El chaleco era altamente efectivo, pero demasiado pesado para usarlo por periodos prolongados. Pesaba 18 kilogramos. El Ohaguro es el nombre que recibe en Japón la costumbre de ennegrecer los dientes con una solución de limas de hierro y vinagre. Era una tradición que practicaban sobre todo las mujeres y algunos hombres, casi siempre miembros de la aristocracia y samuráis. La Flexible Love es una silla plegable fabricada con materiales reciclados capaz de soportar a más de 8 personas. Los dos extremos de este mueble plegable son sólidos y el resto es flexible. ¿Sabías que en Zaragoza, España existe una avenida con el nombre de Super Mario Bros? En el año 2001, Pizza Hut se convirtió en la primera empresa en enviar pizzas al espacio cuando su comida sellada al vacío llegó a la Estación Espacial Internacional. Con la ayuda de un micrófono supersensible, es posible escuchar los pasos de un cien pies. Así es como suena. Mucho antes de que Google Maps existiera, había una línea directa de navegación a la que podías llamar para obtener instrucciones, por lo menos en Europa. Estos son los ojos de un electricista después de recibir una descarga de 14.000 voltios. Esta recorrió todo su cuerpo y formó una catarata en forma de estrella. Danura Danielson, quien golpeó a un manifestante extremista en 1985, consiguió tras años de polémica una estatua en 2019, la cual inmortalizará el bolsazo que le acomodó al manifestante aquel día en la ciudad de Vaxho, Suecia. Algunas cepas de Microsporum canis, un hongo que afecta la piel, florecen bajo la luz ultravioleta. Estos increíbles diseños geométricos son obra de Simon Beck, un ingeniero británico que plasma sus dibujos a gran escala sobre la nieve de los Alpes de Nueva Zelanda usando solo sus pies. Según la regla de Allen, los animales de climas fríos tienden a tener orejas más compactas para conservar la temperatura corporal, todo lo contrario con aquellos que habitan climas cálidos. Esta fue la casa en la que se grabaron las escenas exteriores de la casa de Malcolm el del Medio. La rentaban por 3 mil dólares al día. Existe una criptomoneda llamada Dogecoin con la cara de un Shiba Inu como su logotipo. Se hizo como una broma en 2013, pero ahora tiene un valor de mercado de 350 millones de dólares. El código postal de Santa Claus en Canadá es H0H0H0. Jojojo. Algunos desagües en Japón tienen tan poca basura y suciedad que peces viven en ellos. Si envías por correo una invitación de boda a Mickey y Minnie Mouse, recibirás como respuesta una foto autografiada y una insignia de recién casados. Hace 2 mil años esta barra de pan iba a ser la comida de alguien, hasta que el monte Vesuvio hizo erupción y enterró a toda la ciudad de Pompeya. Antes de que existieran las neveras, los rusos y finlandeses mantenían la leche fresca con ranas. Lo que hacían era meter ranas marrones en los contenedores de leche. Las secreciones producidas por esta rana actúan básicamente como antibióticos, matan bacterias y mantienen la leche fresca y segura para beber. Esta imagen de una exhibición en un museo nos muestra los ancestros de los elefantes y cómo fueron cambiando con el tiempo hasta ser como los conocemos hoy en día. El Vager 288 es el vehículo más pesado en todo el mundo. Esta gigantesca excavadora a cielo abierto pesa 12,840 toneladas. La resonancia magnética de órbitas permite la visualización y el estudio de las estructuras que hay dentro del ojo. Así es como se ve cuando nos rascamos. ¿Te atreverías a nadar en esta piscina? Se encuentra en el piso número 20 de la torre ARC Vancouver en Canadá. El vidrio acrílico de 6 pulgadas de espesor que abarca toda el área del piso está diseñado para soportar el peso de aproximadamente 1,650 autos. En el Museo Natural de Historia de Chicago hay una escultura egipcia de piedra caliza con la imagen de una figura con ojos y pómulos prominentes y sin nariz. Muchos le encuentran un gran parecido con el fallecido cantante Michael Jackson. Ashrita Foreman es el hombre con más récords del mundo. Desde 1979 ha batido más de 600 récords, 200 de los cuales aún siguen vigentes. Hace unos cuantos millones de años existió un perezoso submarino. El Talasóchonus poseía grandes y fuertes brazos que le permitían sujetarse a las piedras submarinas mientras se alimentaba. Así es como se ven desde el espacio las descargas eléctricas que ocurren dentro de un huracán. ¿Sabías que había planes para que los dirigibles se anclaran en la punta de los edificios? Desde aquí abordarían y descenderían los pasajeros. Nunca ocurrió ya que era algo muy peligroso. Este es el Arohuana rojo asiático, uno de los peces más caros del mundo. Pueden alcanzar precios de hasta 300 mil dólares. Este es un ciervo de agua chino. No les crecen cuernos, sino colmillos. También se les conoce como ciervos vampiros. ¿Sabías cuál es el récord mundial más bajo de limbo? 21 centímetros del suelo, logrado por Shemika Charles en el 2017. Hace unos 68 millones de años, existía un animal parecido a un calamar con un caparazón que parecía un gigante clip de papel. Medía 1.5 metros de largo y se llamaba Diplomoceras Maximum. Disney Research, la compañía de Disney encargada de desarrollar nuevas tecnologías, ha creado un robot humanoide capaz de realizar gestos muy realistas. El robot es capaz de seguir con la mirada a una persona e interaccionar con ella, imitando el movimiento humano casi a la perfección. Sentir el cerebro congelado tiene un nombre científico, Sfenopalatine ganglioneuralgia, y se trata de un dolor repentino y muy intenso. Esto sucede cuando una sustancia muy fría se introduce detrás de la nariz y el paladar, lo que provoca que los nervios de esta zona reaccionen. Esta es una cama catrimonial diseñada por el estudio de diseño colombiano CatLife. Incluye la base de la cama, el laberinto interno, el tendido y la cabecera. Te dejamos su Instagram para que veas todas las cosas geniales que hacen. Esa oscuridad que vemos al cerrar los ojos se llama Eijengrau. Resulta que no es 100% negro, pues debido a que nuestra pupila se dilata y a una proteína llamada radoxina, nuestro cerebro lo percibe como un gris oscuro. La malla lingual es una dolorosa y absurda técnica que consiste en fijar una malla a la lengua, la cual genera dolor al consumir alimento. El Islote de Santa Cruz en Colombia es la isla más densamente poblada del mundo. Alrededor de 500 personas viven en 115 casas repartidas sobre un territorio no mayor al tamaño de un campo de fútbol. No existe la policía, pues todo mundo se conoce. Este mapa muestra los pocos caminos y vialidades que se encuentran en el Street View de Google Maps en Alemania. Son tan pocos debido a extremas políticas de privacidad de dicho país. Para que puedan colocar un sitio en el mapa se requiere el permiso y la aprobación de cada habitante. Investigadores israelíes inventaron este cubrebocas reutilizable que además se desinfecta automáticamente al calentarse a 70 grados Celsius al conectarlo a la corriente a través de un puerto USB. Así se ve un arcoiris de fuego o circun horizontal. Es generado por la refracción de luz en los cristales de hielo en las nubes. Los dientes permanentes de un niño están justo debajo de sus ojos. Cuando te quitas un tatuaje la temperatura de láser destruye las partículas de tinta de forma que los glóbulos blancos puedan deshacerse de ellas. Eventualmente estos residuos irán a parar a tu excremento. En pocas palabras harás del baño a tu tatuaje. El actor más grosero en la historia del cine es Jonah Hill con 376 maldiciones en pantalla. Este es el barco más pequeño de la marina estadounidense. Tiene el tamaño de una camioneta pickup. Esta fue la única ventana de las más de 40 mil que no se rompió durante los atentados del 11 de septiembre del 2001. De alguna forma este cristal del piso 82 de la Torre Sur permaneció intacto. Así es como se ven los murciélagos colgados grabados al revés. Parecen un grupo de borrachos en un bar. Esta antigua fotografía nos muestra la ruta de autobús más larga del mundo la cual estuvo en servicio hasta los años 70. Recorría el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Austria, Turquía, Irán y Afganistán en 49 días. ¿Te imaginas viajar por tanto tiempo? Así lucen algunas paradas de autobús en Corea del Sur. Una de las plantas favoritas de las abejas son las gencianas cerradas. Esta oruga con apariencia de joya fue descubierta en 2012 al sur de México. Los científicos la llamaron oruga de cristal. Su hábitat se extiende por Centroamérica hasta Honduras. Esto que ves no son estructuras en un planeta alienígena. Son árboles cubiertos de nieve. Al norte de Finlandia hace tanto frío y tanta humedad que la nieve se apila de esta forma en las ramas de los árboles. Las abejas bailan y giran para indicar a sus compañeros de trabajo la distancia y la dirección a una flor. La duración del meneo indica la distancia a la fuente de néctar. Cuanto más largo sea más lejana estará la flor. El ángulo en el que gira les indica la dirección de la flor en relación con el sol. El nombre completo de Pablo Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¿Sabías que el nieto del filósofo y padre del socialismo Karl Marx es un youtuber que se dedica a hacer parkour? Aunque no lo creas alguien está fabricando y vendiendo cuchillos para cortar excremento. Al parecer es tan común que la popó sea tan grande y o larga que tenga que ser cortada para que se vaya por el drenaje. Está hecho con un núcleo de metal rodeado de silicona para su fácil limpieza. Así es como se veía la Estatua de la Libertad en 1886 antes de oxidarse. ¿Sabías que en la Estación Espacial Internacional hay un cine? Los astronautas a bordo pueden usar un proyector de 65 pulgadas específicamente hecho para funcionar en el espacio para ver películas y series. En esta foto puedes verlos viendo Gravedad. Una extraña selección. Si quieres saber qué películas están disponibles te dejamos el link en la descripción. En agosto del 2009 el director de Toy Story 3 reveló que desde los primeros bocetos de Toy Story se le dio al vaquero Woody un apellido Pride. Woody Pride. La omatofobia es el miedo a los ojos. Puede ser a imágenes y dibujos alusivos a ellos o algún color de iris en particular. Hablando de ojos los ojos de los peces del género anableps están divididos en dos partes por lo que pueden ver hacia arriba y abajo al mismo tiempo. Los llaman peces cuatro ojos. El póster promocional para la película de Spider-Man Homecoming del 2017 en realidad nunca fue planeado. La imagen fue tomada por el fotógrafo del estudio mientras Tom Holland descansaba con el traje puesto en el set de grabación. Así es como se ve el interior de un colchón inflable. Este fue el primer video en llegar a un millón de reproducciones en YouTube. Un anuncio de Nike con Ronaldinho como el protagonista. Lo logró cuatro meses después del lanzamiento del sitio. Similar al déjà vu existe una frase para expresar el sentimiento de que algo está en la punta de la lengua. Presquevú casi visto. Se refiere a la experiencia donde una persona puede casi recordar algo pero sin lograrlo del todo. Lo que parece ser una única aguja en la cabeza de los mosquitos en realidad son seis. Dos perforan la piel, dos mueven el tejido, una absorbe el plasma y la otra inyecta químicos que permiten que el líquido fluya más rápido. La tecnología de Google Brain crea una representación en tercera dimensión interpolando miles de imágenes tomadas por turistas. Este es el elenco de piratas del Caribe antes y después de los efectos generados por computadora. Este increíble acuario interactivo hecho por el estudio de animación Moondog permite a los niños ver cobrar vida a los peces que dibujaron. Estos son algunos de los atuendos que lució la nobleza alemana en el siglo XV. Los huevos de los casuarios que son por cierto las aves más peligrosas del mundo son verde fosforescente. ¿Sabías que una tarjeta electrónica de cumpleaños tiene más poder computacional del que tenían todas las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial? El agua fría es el único alimento con calorías negativas ya que tu cuerpo debe gastar energía para calentarla. El propósito del cuento La Bella y la Bestia era hacer creer a las mujeres de la época que los matrimonios arreglados podían funcionar. Se cree que estas fotografías tomadas por Louis Boutin en 1899 son las primeras fotos submarinas de la historia. Fueron tomadas con la ayuda de un equipo fotográfico que él mismo diseñó. Esta es la caja de chocolate sin consumir más antigua que existe. Fueron fabricados hace 118 años en 1902 para celebrar la coronación del rey Eduardo VII. ¿Sabías que los ninjas podían saber la hora con solo ver las pupilas de un gato? El arte del nekomejutsu es la capacidad de determinar con bastante exactitud la hora del día fijándose exclusivamente en la pupila de los gatos. Las pupilas de estos animales son muy sensibles a la luz razón por la cual eran la herramienta ideal para conocer la hora del día. Este era Hanako, un pez koi que vivió 226 años. En 1966, dos de sus escamas fueron retiradas y ampliamente estudiadas para determinar su edad. Es el pez koi más longevo del que tenemos registro hasta ahora. Nació en 1751 y falleció el 7 de julio de 1977. Te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok donde subimos curiosidades a diario o bien guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. y y y y y y y